Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informática en la U.E. Del día de hoy les quiero hacer una invitación. Quiero invitarlos a que ustedes les saquen provecho a la tecnología informática. Que les saquen el jugo a todas las herramientas tecnológicas disponibles en nuestro tiempo para que ustedes aprovechen y aprendan y se superen y puedan alcanzar muchos sueños. Uno de ellos, quizás ustedes de pronto siempre han tenido el deseo de aprender inglés, de mejorar su inglés y no solo inglés, sino muchos otros idiomas. Existe una aplicación que es muy sencilla y es totalmente gratuita y está disponible en internet en la cual ustedes pueden aprender idiomas de una manera muy sencilla y pues que se adapta a nuestro tiempo. Si están ustedes utilizando un teléfono, lo único que tienen que hacer es ir a su tienda de aplicaciones en la cual pueden simplemente descargarlo e instalarlo en su teléfono, lo cual es totalmente gratis. Les vamos a enseñar en este video cómo utilizarlo también mediante el navegador y podrán ustedes de esta manera empezar a aprender inglés. Pues bien, lo que deben hacer es, si están en su tienda virtual de aplicaciones, ustedes van a buscar lo siguiente, Doubling, al igual que lo hacen en un navegador. Entonces, aquí les va a aparecer la aplicación y ustedes van a ingresar allí y pueden crear una cuenta de una manera muy sencilla. Lo pueden hacer mediante Facebook, pueden aprender escogiendo el idioma que quieren estudiar principalmente, es la primera parte. Entonces, escogen en este caso, yo voy a escoger aquí inglés. Miren ustedes que hay otros idiomas disponibles. Entonces, ingresando, aquí ustedes les preguntan cómo desea ponerse una meta, una meta diaria. Si ustedes quieren practicar 5 minutos, normal, serio o intenso, pues que sería lo más aconsejable que alguien practique al menos 20 minutos al día. Entonces, ponen aquí 20 minutos, fijar la meta. Y dice, ¿quiere que te ayudemos a mantener tu meta diaria? ¿Podemos ingresar con Facebook o con Google? Pues pueden ingresarlo directamente con Facebook. Así que yo lo voy a poner en este momento, ingresar con Facebook. O a su vez, pueden ustedes crear un perfil. En este caso, voy a crear un perfil nuevo. Yo aquí tenía una cuenta y voy a ingresar un nuevo perfil. Solo deben ingresar un correo electrónico. Un correo electrónico y una contraseña y le ponen, pues, crear una cuenta. Entonces, cuando ustedes, a medida que van avanzando, ustedes van a recibir notificaciones en su correo o mediante Facebook, si deciden ingresar por medio de Facebook. Entonces, dice, escoge tu ruta. Y si eres principiante, empieza en introducción. Y si ya eres avanzado, tú ya sabes un poquito más de inglés, pues, puedes tomar un examen que es totalmente corto. Así que si ustedes escogen, si es que ya saben algo de inglés, pueden hacer la prueba. O si no, pues, pueden ir simplemente a la opción intro. Y aquí le van a empezar a hacer las preguntas. Es de una manera muy sencilla. Ustedes pueden escoger acá arriba, exonerarse. Si es que creen que ya saben este tema, ya lo han estudiado bastante. O si no, pueden empezar y estudiar inglés. Miren qué fácil es escoger la palabra para hombre. Ustedes deciden aquí, man, woman, girl. Pues bien, yo voy a escoger man. Y dice calificar y está correcto. Entonces, de esta manera se estudia en, perdón, aquí en este programa que se llama Doblingo. Y les recomiendo mucho para las personas que desean aprender inglés y también para los niños, porque los niños están en la etapa de aprendizaje que pueden aprender de una manera súper veloz, súper atrayente y mucho más rápido que un adulto incluso. Entonces, yo les dejo con este video y espero que ustedes también utilicen la tecnología informática para aprender mucho más. ¡Gracias!